Hola, soy Sergio Barrejón. Bienvenidos a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. Otoño de 2020, el productor Jaime Ortiz de Artiñano y la guionista Olat Sarroyo visitan el rodaje de La Comedia en la que están trabajando, La Familia Perfecta, dirigida por Arantxa Echevarría, y empiezan a pensar cuál podría ser su siguiente proyecto. Olaz Sarroyo propone una comedia romántica ambientada en el mundo de la política, un Romeo y Julieta protagonizado por los respectivos candidatos de dos partidos que se enfrentan en unas elecciones muy reñidas. El productor lo ve tan claro que le hace el encargo allí mismo. Tres años y medio después, el resultado puede verse en salas de cine de toda España. Dirigida por Arantxa Echevarría y con Adriana Torrevejano y Juan Luz Sánchez en los papeles protagonistas, la película se titula Políticamente incorrectos, y hoy Olat Sarroyo nos cuenta todos los detalles sobre la creación de su guión. Una entrevista de Sergio Casamayor. Lo mío venía más inspirado por el accidente aéreo que tuvieron Esperanza y Mariano Rajoy estaba también. Sí, estaba, estaba. Necesitaba un accidente y todo en esta película tiene que rezumar política española. Y bueno, ese me parecía una buena manera de accidentarse. Además era una condición total en esta peli, ¿no? Porque luego llegan los presupuestos, llegan los rodajes y lo primero que se va es el accidente de helicóptero, ¿sabes? Pero no, no, aquí aguantamos. Aquí aguantamos y es como el accidente de helicóptero no se quita. Y eso siempre, siempre estuvo ahí. Estuvo clarísimo que tenía que haber un accidente. Y la verdad es que ha quedado fenomenal. Ha rodado Arantxa, lo rodamos durante muchísimo tiempo. Una semana tardamos. Fue muy laborioso esa pieza, la verdad. Pero ha quedado muy bien. Una semana para rodar una escena en una película española. Sí. O sea, esto que es la sociedad de la nieve. Sí. A veces en pelis españolas es verdad que tenemos un presupuesto ínfimo, pero tienes que apostar por algo. Y esto era la apuesta, claramente. Y hay que mantenerse. Es maravilloso que se haya mantenido y que, sobre todo, digamos que todas las instancias que toman decisiones presupuestarias hayan entendido vuestra apuesta y la cualidad de escena crucial que tenía este accidente, ¿no? Hombre, es que el productor también estaba muy implicado, Jaime Ortiz. Entonces, si ya desde el principio él sabe que es muy importante ese momento, pues lo defiende. Se quitan de otros lados, ¿eh? Tampoco, o sea, que esto tiene un precio. Nada ya hemos accidentes. Que luego hubo que quitar de otras partes, tal. Pero bueno, mientras haya esta apuesta potente, pues genial. Es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Tener una directora a tu lado y un productor implicado, sabiendo que donde vosotros ponéis el acento, eso es lo importante. Y bueno, pues ya sabemos por dónde cortar. Sí. Todo el mundo hace concesiones. Si sabes que te van a dejar el accidente, tienes que saber que de otros lados, pues hay que economizar y ya está. No pasa nada. Es parte del guión también. Hay que saber que luego eso hay que ajustarlo a un plan de rodaje. Y en España los planes de rodaje están muy ajustados. Yo diría que cada vez más. Entonces, el guionista tiene que remar a favor y, bueno, pues cuando ya empieza el plan de rodaje y empiezan a juntarse los equipos y te empiezan a dar notas de esto está muy largo, esto hay que quitarlo. ¿Cómo economiza por aquí? ¿Cómo se pueden juntar estas escenas? Pues tienes que estar a tope con eso, claro. Claro, claro. Pero es la situación ideal, ¿no? Porque tú tienes esa actitud de comprensiva y de adecuarte al presupuesto, pero a la vez te dejan ser la persona que decide a qué cosas no se puede renunciar. Eso es maravilloso. Decir, no me quites el helicóptero y yo ya te quitaré X escenas con mucha figuración o lo que sea, ¿no? Claro. Pero tú sabes cuáles son las piezas que no pueden faltar en el puzzle, ¿no? Exacto. Y además es que es buenísimo que los guionistas nos impliquemos en eso porque el guión no es que se resienta, es que yo creo que a veces crece porque es verdad que a veces hay cosas que no hacen falta y con que le des una vuelta lo ajustas muy bien al plan. Entonces yo me parece que deberíamos estar implicados en todo el proceso, desde el principio, desde que empieza la preproducción, las conversaciones con los y las directoras y todo. Me parece muy positivo. ¿Y cómo reescribes tú una escena que tienes que quitar algo por algún motivo en concreto o juntarlas? ¿Cómo lo afrontas? ¿Cómo? Es que, no sé, pues con optimismo, con fe, ver, no sé, pues es que todo se puede contar de una manera más sencilla, dejándola en los huesos, pensando de qué va exactamente esta escena. ¿De qué va esta escena? ¿Qué paso damos para adelante en la trama? Pues dándolo de la manera más sencilla posible, claro. Y con humor a lo mejor más en el diálogo, no tanto visual. El humor visual es carísimo. Lleva muchísimo tiempo. Entonces, pues a lo mejor reduces el humor a algún diálogo, algún chascarrillo y esas cosas. Y ya está. Yo cuando vi la película lo pensé, digo, la del helicóptero lo han tenido que luchar con fuerza, con valor y me alegro mucho que lo hayan conseguido y que esté aquí en la película porque mola mucho, la verdad. Sí, es que está muy gracioso. Yo me parto cada vez que veo esa escena. Es que está tan exagerada. Yo cuando subí en helicóptero no pensaba que iba a ocurrir. Eso. ¿No? No. Anda. Bueno, yo creo que nadie en España pensó que iba a ocurrir lo que ocurrió con el helicóptero de Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy. Bueno, es que os diré una cosa. La realidad da mil vueltas a cualquier ficción política que te puedas imaginar. De verdad lo digo, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, la mascleta. Es que es constante. O sea, el fin de semana pasado que nos tocó la mascleta y el pato es el pato viral este, el pato muerto. De repente el protagonista de la política madrileña es un pato muerto, sí. Y se hace viral entre la gente de izquierdas, así, contra Almeida. Entonces es como… Y eso lo metes en un guión y como dicen en blog guionistas, nadie lo cree. Y te dicen que no es creíble, sí, es verdad. Bueno, en política sí que es creíble. Es política. Sí, pero es curioso porque a mí me pasa con esto del pato muerto y la mascleta, que me siento muy pequeñito como guionista leyendo las noticias. Piensa yo, en la vida habría tenido una idea tan genial como esta, ¿no? O sea, como lo de, yo qué sé, Puigdemont huyendo en un maletero. O sea, este tipo de cosas jamás se me ocurrirían, ¿no? Sí, es increíble. Pero entonces, bueno, pues escribes una comedia política y también te sientes libre porque dices, sí, ¿por qué no? Si pasan cosas así o incluso peores. El caso concreto de Esperanza Aguirre es lo más parecido a una super heroína, ¿no? Quiero decir, has operado un cáncer, un atentado terrorista en India… Un atentado, famoso atentado, sí, sí. Y un accidente de helicóptero. O sea, son tres cosas que dices, bueno, esto en las películas son tres muertes seguras, ¿no? Sí, eso sí que no lo puedes escribir. Eso sería totalmente increíble. Estoy contigo. Y Esperanza, además, forma parte de tu inspiración, ¿no? Para uno de los personajes protagonistas de esta película. Pues mira, no. O sea, sí, pero muchos líderes de izquierdas, digo, perdona, de derechas, fueron la inspiración. O sea, te ha dado la cabeza un vuelco, lo sé, que me he equivocado. No, yo me he inspirado en muchos tipos de políticos para crear cada personaje. Lo que pasa es que Elena Irureta, de repente, se puso su ropa de personaje y, claro, nos volvimos locos porque era Esperanza Aguirre muy fuerte. Yo no pensé que se iba a parecer tanto a Esperanza Aguirre. De hecho, no tenía que parecerse. No en principio, no estaba pensado. Pero, bueno, estaba maravillosa y la verdad es que todo ha remado a favor. Esas casualidades que ocurren en la vida. Y hay una frase en el guión que dice Raúl Cimas de una esperanza. Eso estaba en el guión desde el principio. Elena Irureta no era Esperanza Aguirre en principio. Porque a lo mejor la palabra esperanza estaba puesta sin... Claro. De hecho, ese día yo estaba en rodaje y cuando Raúl Cimas lo dijo, le miré a Arancha y dije, qué fuerte Arancha que hará esta frase. Tiene un significado totalmente distinto. Y nos ha servido muchísima gracia. Súper graciosa. Y es una frase que ha aterrizado en el tráiler directamente. Sí, sí. Es que, claro. Yo oí la frase en directo y no me lo podía creer. Es esta cosa que dicen tanto de la magia del cine. Tú escribes un guión y de repente lo dejas ahí, lo cogen los equipos, los actores, la directora y surgen cosas que no tenías pensadas y se produce a veces la magia increíble esta. Pero sí, ha cogido un significado totalmente distinto. Qué genia la Olatz del pasado. No, casualidades. Maravillosa. Y los nombres de los personajes, Victoria y Bravo, cuando te pusiste a crearlos, ¿cuántas vueltas le diste? ¿Qué nombres deberían tener los representantes políticos de cada partido? Pues no le doy muchas vueltas. Me dejo guiar un poco por la intuición con los nombres de los personajes. Victoria me parecía muy potente. Y Bravo también. No sé, como que tienen nombres potentes. Sergio Casamallor está obsesionado con de dónde salen los nombres de los personajes. No, porque juegan con ello. Juegan con ello, Bravo, por el cambio. A lo mejor surgió antes el eslogan y luego surgió el nombre. No, yo me dejo guiar por la intuición con los personajes. Además, les pongo nombre enseguida. No me gusta escribir con personajes que no tienen nombre y luego cambiárselo. Me molesta muchísimo. Y luego juego con lo que hay. Confío mucho en la intuición. Me parece una de las herramientas más potentes que tenemos los guionistas. Y siempre les digo cuando doy clases a los alumnos que confíen en su intuición y que la cuiden y que la mantengan. No sé, que la tengan siempre alerta. Incluso aunque en ese momento no tengas una explicación consciente para tu idea, si tu intuición te la dicta, adelante con ella, ¿no? Sí, sí. Me fío mucho de mi intuición. También la cuido mucho. Hay que estar sano de la cabeza. Hay que cuidarse el cerebro, hacer deporte, beber poco o nada. Cuando digo lo de no beber, es como, joder, va a haber que no beber para ser guionista. Bueno, no, bebe, haz lo que quieras. A mí me funciona tener la cabeza en su sitio y currarme esta herramienta, que para mí es fundamental. Porque yo siempre digo que la carrera de guionista es un poco como la de los tenistas, que estamos muy solos y tenemos que estar concentrados y tener mucha fe en nosotros mismos. Porque a veces te hacen encargos que dices, a ver si voy a ser capaz de hacer esto. Tienes que estar como muy confiado en tus capacidades. Que hay retos francamente difíciles. Y tienes que ser un poco como un tenista. Saber que lo vas a hacer, que poco a poco, que cada día te saldrá algo y confiar en que serás capaz de terminar un guión de 100 páginas que tenga un mínimo sentido. Tú confías en tus capacidades, porque a mí siempre que me voy a encargar de algo pienso, no voy a ser capaz. O sea, voy a decir que sí, porque tengo que alimentar a mi familia y tal, pero no voy a ser capaz. Y aún así salgo. Yo sería un tipo de tenista que saldría diciendo, voy a perder, pero voy a salir a jugar. Bueno, pues ya salir a jugar es algo. Claro, no, claro que no confío. Bueno, depende del día, pero tienes que confiar porque es tu trabajo. Tienes que sacar un guión adelante. Eso sí que es así. Si yo no tuviese un encargo y un productor pagándome, a lo mejor diría, uff, qué difícil, imposible, uff, no voy a ser capaz. Pero cuando tienes un encargo, pues tienes que sacarlo adelante. Tú no puedes decir, no puedo hacerlo. Tienes que buscar la manera de sacarlo adelante. Rendirse no es una opción. No es una opción. Somos Rocky aquí. Y todos hemos tenido fracasos y hemos hecho guiones mejores o peores, pero el trabajo lo has hecho. Lo mejor que has podido. Siempre hay que intentarlo. Antes has dicho de tus alumnos, yo a mis alumnos les digo, hacedlo mal. No os preocupéis de hacerlo bien. La cuestión es que tenéis que hacerlo para una determinada fecha. Si pensáis que no sois capaces de hacerlo bien, bueno, pues hacedlo mal. Sí, hacedlo. Es mejor un guión malo a tiempo que un guión excelente que no llega nunca, ¿no? Claro, y ya no te digo mal. Lo mejor que puedas. Ya está, igual sale mal, pero es lo mejor que tú has podido y tienes esa tranquilidad. He hecho lo mejor que he podido. No te quedas con la cosa de, jo, he vagueado, no lo he hecho bien, no me lo he currado lo suficiente. No, cúrratelo. Y lo que ha salido es lo mejor que ha podido salir. Y ya está, no tienes otra. No tienes otro tipo de control sobre tu trabajo ni sobre tu obra. Luego ya que venga la gente, lo critique, lo mené y ya pues tiras para adelante, que es lo que hacemos todos. Involucarte al máximo con el proyecto. Siempre. ¿Y hasta qué punto te has documentado tú con esta película sobre política? ¿Hasta dónde te has metido? De locos. Yo me documento muchísimo. La verdad es que puedo dedicarme meses a leer porque necesito empaparme del universo. No soy capaz de escribir de política ni de periodistas ni de nada si no los entiendo y si no conozco el mundo. Entonces leí muchísimo libros, muchísimo el periódico, muchísimo Twitter. Mucho tiempo, no sé, mucho tiempo. Hasta que me vi capa de hacer chistes y de meterme en ese mundo y reírme. Sí, yo dedico mucho tiempo a la documentación, la verdad. Y en ese tiempo que estabas documentándote para Políticamente Incorrectos, ¿estabas ya contratada para escribir Políticamente Incorrectos? Sí. O sea que no es algo que tú primero pienses y entonces te documentes mucho hasta empezar, sino que ya estás metida en el encargo, digamos, y te tiras ahí porque tienes esa responsabilidad. Sí, es que la verdad es que un encargo es un gran motor. Si tienes el agobio y la responsabilidad de tener que entregar algo, te obligas a trabajártelo y a meterte de lleno, ¿no? Si estás que sí, que no, que a lo mejor sale, que a lo mejor no, pues no sé, te falta... Si es algo personal, a lo mejor lo vas dejando. Dices, ya investigaré. A mí todo me cuesta. Me cuesta mucho escribir, me cuesta mucho documentarme, me cuesta mucho sacar una trama en condiciones de la que me sienta orgullosa. Es mucho trabajo. Escribir un guión es escalar una gran montaña. A mí me cuesta mucho. ¿Y eres capaz de estar con dos a la vez? Documentándote sobre dos proyectos a la vez. Sí soy capaz, pero no me parece lo ideal. Y en la medida en que pueda elegir, prefiero centrarme en un proyecto siempre. Porque tienes que meterte en un universo, tienes que estar mucho en la parra. Escribir guiones también es estar mucho tiempo en la parra, pensando ahí en la nada, empapándote del mundo, de las ideas que estás leyendo, yo qué sé. Y surgen cosas, ¿eh? Si piensas en la edición, te trabaja, insisto. Y surgen cosas mientras estás haciendo unas lentejas en casa. Entonces, pues, me gusta estar inmersa en una cosa. Saltar de una a otra me cuesta un montón. Además, necesito como un momento, un tiempo de descompresión. No puedo pasar el lunes a hacer una cosa y el martes a otra. Necesito una semana para quitarme de uno y meterme en otro. ¿Cuántos panes tienes que hacer entre un guión y otro? Muchos. La última entrevista que te hicimos en el blog se llamaba Panes y guiones. Sí, Panes y guiones lo llamasteis. Que además decíais una cosa muy bonita que es como, si cuando estás trabajando en un guión que no sale, da mucho consuelo hacer un pan. Y decías algo así como, si una idea no fructifica, por lo menos que... Que fermente la masa. Que fermente una masa. Sí. Es maravilloso. Ese es el lema. Es que el pan funciona solo. El tiempo amasa, que dice Iván Yarza. Y en guión también, el tiempo amasa. Porque a veces necesitas parar y dejar que la idea fermente en tu cabeza. ¡Qué bonito! ¿Estás quedando esto? Y que surja lo que tenga que surgir. Que funcionen las levaduras de tu cerebro. Próximamente una comedia sobre panes y panaderías. Madre mía. Y otra cosa que me gustó mucho de la película fue también de la parte del arranque en la que aparecen todos los personajes. Sí. Y los vas presentando todos poquito a poco con sus características y tal. ¿Cómo construyes tú una escena así con todos los personajes, todas las piezas, todo para que encaje perfectamente para arrancar? Pues primero lo escribes en tu cabeza y es espectacular y te imaginas todos los cruces y el bullicio y tal. Y luego de mano de la directora, claro. Que luego eso la directora lo tiene que llevar a Platón. Entonces con ella vas puliendo. Ella tiene en la cabeza lo que quiere y vas quitando y poniendo. Una cosa es el guión que utilizas para venderlo y para que las cadenas y para que los productores encuentren dinero. Que es un guión como enfocado a que el que lo lee se divierta y vea la historia. Y luego está el guión que se rueda, que es bastante distinto. ¿Qué falta en uno? Pues a lo mejor en el que se rueda hay mucha economía. Tú te has imaginado una escena de arranque con muchos más cruces, no sé, muchas conversaciones aquí y allí, ingenieros en un grupito diciendo gracias. Gracias. No sé, te lo imaginas como a lo mejor más espectacular, con más bullicio. Y eso hay que economizarlo. Hay que hacerlo rodable en una mañana a lo mejor. Entonces pues quitas el grupito de ingenieros que estaba en la primera versión de guión, que hacían sus gracietas de las turbinas y tal y cual. Que para el que lo lee está muy bien, el productor se parte de la risa, pero luego te lo llevas a la realidad. Y es que complica mucho la jornada porque es que tienes una mañana para rodar eso que fue a 40 grados en un embalse por aquí por Madrid. Fue un rodaje de locura. La verdad es que rodaron en verano y esa mañana fue durísima con el dron. Bueno, de locos. Por eso que tienes que economizar muchísimo. Y cuando dices de la mano de la directora, me hace pensar que Arantxa Echevarría y tú tenéis una colaboración muy fructífera y habláis el mismo idioma, ¿verdad? Sí. Nos llevamos muy bien. Y yo la admiro mucho. Me parece una capitana brutal. Y luego que tiene una energía, es una fuerza de la naturaleza. No sé. Es increíble. La verdad es que a veces me preguntan, ¿por qué no diriges? Digo, es que habiendo directoras así, con esa energía. Y además es que creo que quedan mejor las cosas cuando cada departamento se dedica en cuerpo y alma a lo suyo. O sea, yo creo que la energía de un guionista es muy potente, muy obsesiva, muy del detalle. La energía del director es el huracán. Y una persona que se dedica a las dos cosas creo que termina, no sé, a mí me costaría. Me cuesta mucho porque yo me obsesiono muchísimo con los guiones y con las tramas y con la forma de la historia y tal. Y luego no me queda energía para sacar adelante un rodaje y tirar de un equipo. Y pues que no me queda, no sé, creo que me costaría, no sé, que fuese una peli como más pequeña, más de personaje y tal y cual. Entonces yo creo que viene muy bien una persona más cerebral ahí al detalle del guión y luego que llegue la fuerza de la naturaleza, que es el director, y vayan de la mano. Y es maravilloso porque uno se apoya en la otra, la otra en la otra y no sé, yo creo que salen mejor las cosas. Yo el otro día leí una entrevista de Arantxa en la que decía que tú eras una súper dotada de la comedia. No sé si la has visto. Qué maja es Arantxa, es que nos queremos mucho. Es que nos admiramos y nos queremos, entonces pues es muy fácil trabajar así. Arantxa tiene mucha experiencia también previa a ser directora en ayudantías de dirección. Sí, fue jefa de producción. Jefa de producción, fíjate, o sea que, claro, conoce todos los resortes de un rodaje y todos los rincones y todos los charcos que puedes pisar, se los conoce. Claro, la convierte, lo que decías tú, en la capitana ideal porque ha sido teniente y sargento y no sé lo que viene antes de sargento. Digamos que ha estado pegando tiros en la trinchera antes de dirigir las operaciones. Y sabe perfectamente lo que cuesta todo. Sabe perfectamente lo que cuesta una escena y cómo sacarla adelante de la mejor manera posible. Entonces es perfecto, una combinación perfecta. Y tú eres además productora ejecutiva de la película. Sí. Que repites después de La familia perfecta, es tu segunda película, ¿no? Yo creo que como productora ejecutiva y cómo has notado la diferencia, bueno también de tu propia serie, súper normal. ¿Cómo notas la diferencia entre ser guionista de pie, normal, que dejas el guión y lo abandonas a la suerte, a con ser productora ejecutiva también de la película? Todo, todo. O sea, no tiene nada que ver. Imagínate escribir un guión y verlo rodado el día del estreno. Pues te pegas un susto que no veas porque cambia muchísimo las cosas. Entonces, para la salud mental de cualquier guionista yo creo que es muy sano seguir tu guión en todo el proceso y ver el director o la directora, acompañarlo, no sé, me parece fundamental entender por qué tu guión cambia tanto por el camino. Y es que primero hay que encajarlo en un plan de rodaje, luego pasan cosas en rodaje que no se pueden hacer. Tú te imaginas siempre en tu cabeza el guión perfecto, la historia perfecta, la película perfecta, pero luego viene la realidad con sus condicionantes y a veces cambian, bueno a veces no siempre cambian el guión, unas veces a mejor y otras a peor, pero entiendes por qué ha pasado. Tú habrías visto a los ingenieros que no están y habrías dicho, por ejemplo. ¿Por qué me quitan esto? Pero joder, si era graciosísimo. Y te vas toda rebotada a tu casa y me parece muy dañino y muy malo eso. Para tu profesión de guionista te encabronas mucho con la profesión. Pero cuando sigues todo el proceso y entiendes por qué cambian las cosas, es que te cambia totalmente la visión. Yo estoy súper orgullosa de cómo ha quedado esta película porque con lo que había, todo el mundo hizo lo mejor que pudo. Y creo que el resultado es buenísimo, es otra vez lo que decía antes de lo que mejor se podía hacer, se hizo. Y la película está curradísima y creo que todos han trabajado a favor y se ha mantenido la comedia. La comedia es una cosa que se evapora con mucha facilidad. Tienes que cuidarla siempre porque se pierde, se pierde por el camino. Entonces hay que estar encima siempre. Y cuando todo el mundo está encima y se valora mucho el gag y se valora mucho la situación, pues se mantiene y queda un resultado muy satisfactorio y muy gracioso y muy guay. Decía David Muñoz cuando lo entrevistamos por No mires a los ojos, decía una cosa que es muy bonita. Dice, a los guionistas no les gusta pensar esto porque es muy inquietante, pero con un mismo guión, exactamente con las mismas palabras, se puede hacer una buena película o un desastre total. Y eso ocurre no tanto ya porque te quiten a los ingenieros o corten esto o añadan una escena loca, sino porque si el productor y el director no están en sintonía con lo que cuenta el guión y con su tono, pueden hacer una interpretación del guión loquísima y cuando equivocas el tono, sobre todo en una comedia, el resultado puede ser efectivamente una catástrofe. Y yo creo que, claro, estar ahí, primero ir de la mano con la directora y entenderos y las dos querer hacer lo mismo, pero además estar tú presente, pendiente de cada momento y de que el barco no cambie de rumbo y poder asesorar a la directora y poder, si hay que hacer algún cambio, aportar el mejor cambio posible para contribuir al tono de la película, eso es la clave del éxito, yo creo. Sí, bueno, hay una cosa innegable que el rodaje es de la directora. O sea, poco puede aportar ya una guionista en rodaje, pero antes de rodaje es la clave. Yo siempre leo el guión en alto al director o la directora para que entiendan la entonación, que es muy importante en el diálogo, las situaciones, qué te está haciendo a ti gracia en esta situación, qué es lo que hay que jugar, que no siempre es fácil de leer, ¿no? Pues yo siempre recomiendo que le leas el guión en alto a la directora, siempre. Pausa. Esto me parece fascinante. O sea, Arantxa y tú os sentáis con un té o lo que sea, con horas por delante. Con panes, con panes. Con panes haciéndose en el horno y durante un buen rato leís el guión de principio a fin en voz alta. Ya no te digo leerlo, interpretarlo. Solo vosotras dos. Sí. No hay actores aquí todavía. Bueno, a veces también viene el productor, también se apunta al productor y es que interpretarlo. O sea, es que la comedia es física y hacer el tonto, ¿sabes? Es que esto me recuerda a una cosa que se me quedó grabada, que dijiste en el Encuentro de Guionistas de Valencia. Dijiste, a lo mejor piensas que has hablado bastante con tus directores. No has hablado bastante con tus directores. Habla más con tus directores en una serie. Habla mucho con ellos todo el rato porque los guiones no se explican a sí mismos. Sí. O sea, cualquiera puede tener una idea general de lo que cuentan los guiones, pero hay un millón de matices que se pueden interpretar de una manera o de la contraria. Totalmente. Y más en comedia. Es que es fundamental que se los representes. Entonces, no sé, que no tengas miedo a hacer el ganso un rato, ¿sabes? Qué divertido sería ver cómo representó la caída del helicóptero. Se subió a la silla y se tiró al suelo. Bueno, no, eso no lo representamos. Pero sí, hay que hacerlo, no sé. Es que hay que hacerlo. Porque la comedia es eso, es muy física. Y eso, pues yo siempre intento que estemos viendo las dos la misma peli. Y luego ya el rodaje es de Arantxa. O sea, Arantxa se lanza ahí a por todas y he puesto ahí para alguna frase. Que Arantxa es que es súper generosa. Además, cuando estoy en rodaje siempre escucha y es como, ¿qué te parece? ¿Está bien así y tal? O esta frase no la dice bien, esto es más asada. Incluso en dailies, si no he podido ir al rodaje, veo algún dailie, alguna frase o alguna cosa que no se ha entendido, o no encaja o creo que se puede meter algo para explicarlo. Es ver dailies, estar presente, estar ahí y, no sé, y tener una buena relación con la directora. También me pasó con Vicente Villanueva en Supernormal, que también tuvimos una relación muy buena ahí. Y nos entendimos muy bien. Qué buena nota. Sí, sí, pero me fascina porque me da la impresión de que no es muy típico esta reunión de horas, de vamos a sentarnos aquí a leer en voz alta el guión y voy a interpretar los diálogos y vamos a hacer los chistes. Bueno, a veces no tienes, o sea, no tienes, tienes una tarde y lo lees, ¿sabes? Depende. Pero cuanto más, mejor. Porque nunca hay tiempo para el guión, nunca hay tiempo para... Es que en esa tarde igual se está decidiendo el éxito de una comedia. Claro, claro. Y siempre es, vamos a ver localizaciones, vamos a ver vestuario. Bueno, vamos, siéntate con el guionista y ponos de acuerdo en esto. Un saludo para todos los directores de España. Sí, sentaos con el guionista a leer el guión, a escuchar el guión leído por el guionista. Sobre todo si es de comedia, insisto. Y ahora, un saludo para los guionistas. Haced el favor de quitaros el sentido del ridículo. Claro. Y haced el ganso un rato, como dice Olatz, leyéndoles la comedia a vuestro director. Que es vuestro guión, es vuestro humor, tenéis que defenderlo, ¿no? Si a ti te ha hecho gracia, intenta que el otro también se rías. Que si quieres que el director lo ruede bien, se tiene que reír, tiene que entenderlo. Claro. Que a veces el humor es muy personal. No sé. Y eso une más al final. Porque ya estás transmitiendo tú a la otra persona. Sí. No solo leído. Y es divertido. Es que hacer comedia también es divertido. Yo no podría hacer drama. Es que no podría. Yo necesito pasármelo bien. Y representar una chorrada de escena y hacer el tonto, pues es que es muy divertido. O sea, a mí me gusta reírme. Y también participas en el proceso de casting y de montaje, ¿no? Bueno, de casting no tanto. O sea, opino y tal, pero no. O sea, el casting es del director. Además es que a mí no se me da bien. O sea, tampoco... Yo creo que Arantxa es muy buena haciendo casting también. La verdad es que ha juntado un equipo buenísimo. Y luego también el casting tiene mucho que ver con la casualidad y con estas cosas que surge. Por ejemplo, en la película me hace gracia que Juan Luz González y Paula Malía hagan de pareja porque también hacen pareja en la serie de Valeria. Sí. Pero, no sé, las cosas surgen. O sea, también es fiarse de la intuición en el tema del casting. Y, no sé, yo creo que Arantxa junta actores como a veces muy sorprendentes y, no sé, me encanta cómo funcionan luego juntos. Estoy súper contenta del casting de políticos. Además son encantadores todos. Son majísimos. Todos los actores. Y en la entrevista esta que leí de Arantxa Echeverría también mencionaba que leyó los chistes que había de la izquierda y de la derecha en el guión. Sí. Lo hicisteis juntas, eso. Creo que eso lo hizo ella. Pero bueno, yo ya hice... O sea, es verdad que estaba muy presente que estuviese equilibrado. Que no se desequilibrase. Pero vamos, que no cuesta nada, ¿eh? Reírse del uno y de los otros porque materia hay. Materia... Y luego en rodaje, durante el rodaje, es verdad que era como... Escribe una escena sacando más humor de este lado, más del otro, tal. Durante el rodaje también íbamos fomentando el equilibrio ese. Políticamente Incorrectos. Se acaba de estrenar la semana pasada. Estoy diciendo esto porque creo que este podcast lo sacamos el día 1 de marzo. Sí. Y se ha estrenado el 23F. Buena fecha para estrenar una comedia política. Totalmente. Dentro de poco, Borja Coveaga va a estrenar Su Majestad, se llama. Una comedia sobre la hija de Alfonso XIV. Hace poco terminó la trilogía de Juan. Podemos ya decir que en España se puede hacer comedia sobre la política porque durante mucho tiempo era una cosa que era intocable, ¿no? Todos los productores te decían, ah, política no. Nadie le interesa a la política. No queremos meternos en política. Y ya hemos tenido Prime Video, hemos tenido las televisiones privadas, hemos tenido un estreno de cine con una de las directoras de moda. ¿Ya podemos decir que la política es terreno para la comedia? Eso espero. Eso espero porque es verdad que yo hablando con muchos compañeros guionistas, siempre hemos comentado que tenemos un montón de historias que nos apetece contar de política. Pero había una barrera ahí que eran los productores, que no querían ni oír hablar de política. ¿Qué jardín? Te vas a meter, te vas a quitar. Sobre todo esa sensación de que la ideología en España es un bando. Y si haces una cosa de un bando, te estás quitando al otro bando de público. Entonces es como no te metas ahí, queremos gustar a todo el mundo y creo que se puede hablar de política sin esa sensación de pertenecer a un bando y de echarle la peli en la cara al otro bando. Es absurdo. Vamos a hablar de lo que pasa en este país y vamos a contar lo que ha sido la historia de España y la política y tal, que han pasado cosas increíbles. Y espero que se hagan muchísimas más. Parece que la clave era un poco simplemente no nombrar con nombres y apellidos a personas reales. Es decir, podemos reírnos del concepto de monarquía, pero tenemos que decir Alfonso XIV. O podemos reírnos de la corrupción de la pequeña política, pero bueno, no vamos a decir, yo qué sé, el bigotes, sino que vamos a decir, pues llaman Juan y es un señor de Logroño y tal. Es un poco la clave, ¿no? Porque a mí da la impresión de que determinadas personas en este país se sienten muy importantes o se dan mucha importancia a sí mismos y eso les hace un poco incapaces de reírse de sí mismos, ¿no? No tienen sentido del humor para la autocrítica, como se tiene en el mundo anglosajón, donde que te hagan un roast es como el mayor honor, ¿no? Sí, yo creo que es cuestión de tradición también y de altura, altura de personaje. O sea, es verdad que hay miedo a demandas y cosas así, de no decir nombres reales, ¿por qué no? ¿No? Porque a lo mejor la persona te demanda, te metes en un jardín legal, bueno, pues no sé. ¿Por qué no? No sé. Igual no hay esa tradición como a lo mejor en Inglaterra, que es que se permiten escribir cosas con nombres y apellidos y no pasa nada, ¿sabes? Y luego también, lo que decía de los bandos, también es verdad que venimos de donde venimos y que nuestra democracia es relativamente, bueno, ya está entrando como un poco en la madurez, pero era relativamente joven, entonces es verdad que lo de los bandos estaba muy presente. Pero gracias a Dios nuestra democracia cada vez está más consolidada y ya se puede uno reír y hacer cosas de política sin ese miedo, ¿no? A enfrentarnos de esta manera, ¿no? Tenemos una democracia madura. Es que yo creo que en el mundo anglosajón los dos bandos tienen sentido del humor y en España a lo mejor es más uno que otro. Bueno, sí, puede ser, puede ser. Pero también la izquierda también tiene sus cosas, ¿eh? De verdad. Ya te digo, y anda que no hay cosas de las que reírse de la izquierda. Ojo, sí, pensé que me iba a costar más a lo mejor, pero es que no, es que últimamente la izquierda está como pollo sin cabeza, ¿qué quieres que te diga? De hecho, es como que te adelantan, ¿no? O sea, te lo ponen demasiado fácil el chiste a veces, ¿no? Claro, porque la política al final, a ver, yo que siempre pienso que la política debería ser aburridísima, debería ser gente, gestores, haciendo leyes, hablando del detalle de la ley, no sé qué, hablando con expertos, pero al final se ha convertido como una especie de espectáculo del gesto, de la frase, de, no sé. De Zasca, sí. Sí, la política del Zasca, tal, del personaje, mucho personaje, en vez de, no sé. Entonces, han hecho un espectáculo, un circo, y luego las noticias políticas también son un poco culebrón. O sea, no hace falta entrar tan detalle de las conspiraciones entre los partidos y tal, ¿no? Sí, sí. Que yo reconozco que a veces me engancha, ¿eh? O sea, le estamos dando un papel demasiado importante a esto, a estos políticos, que en realidad, vamos a ver, son muy importantes los políticos, pero son gestores, son gestores de la administración. Son muy importantes el cargo que ocupan. Claro. La persona en concreto, pues, si desempeña el cargo bien, es un señor importante. Si lo desempeña mal, lo importante es sacarlo de ahí. Claro. No es, es que también es muy personalista, ¿no? El personaje, y mucha gente, y luego, claro, esto tiene una contrapartida muy peligrosa, que es que la persona se cree el partido. Entonces, una persona se extinde y él mismo, por su cara bonita, se autoproclama un partido, ¿no? Y no, un partido es una organización, es mucha gente detrás, son cosas muy territoriales también. Entonces, no sé, una persona para mí no es un partido político. Pero, claro, si el partido, en lugar de un partido, es una marca, es un marketing, si la política es marketing, pues ya la persona es partido, la imagen, no sé qué, y todo se desvirtúa, y lo que de menos, al final, son las ideologías, que para mí es lo más importante. Pero, en el fondo, tienes que darles las gracias, porque te han entregado un caldo de cultivo perfecto para hacer esta comedia, ¿no? Sí, sí, claro, lo tengo que darles las gracias porque me cabrean soberanamente, entonces yo escribo de lo que me cabrea, o sea, al final te tienes que reír, es tu vía de escape, ¿no? O sea, si piensas en todo lo que dejan atrás, en cómo está la sanidad, en cómo está todo, cómo está todo, tenemos unos retos... Voy a hacerlo por favor. Es que al final me parece que estoy haciendo yo el speech político. Y he aprovechado estos micrófonos para anunciar mi candidatura. Tienes material de sobra para una segunda parte. Vamos, es que ya que te has empapado del universo, ya que lo controlas, pues dices, vamos a seguir tirando del hilo. Porque la actualidad política... También es verdad que cuando haces algo de política, y más en cine, a lo mejor en la televisión puedes estar más pegado a la actualidad, tampoco quieres ir muy al detalle del chiste sociológico de actualidad, porque eso se queda viejuno a los dos días. O sea, tienes que hacer como una visión muy general, sin entrar mucho al detalle de la realidad. En las últimas frases no ha sido como una especie de... ¿No has detectado tú, Sergio, como que estaba en el fondo confesando que ya va a haber una segunda parte de Políticamente Correctos? No tengo ni idea. ¿Depende del público? Depende del público, totalmente. Yo me moriría por escribirla, me encantaría. Eso te iba a decir, o sea, tú estás ya con el lápiz afilado. Sí, yo ya sé de qué va a ir, ya sé de qué va a ir. Hombre, una pareja... Bueno, no tiene que hacer spoiler del final, pero material hay. Sí, me encantaría. Y el puente está tendido, ¿no? Claro, siempre. Próximamente en sus pantallas, Políticamente Incorrectos. Ojalá, ojalá. Antes nos has dicho que ya en la fase de documentación estabas dentro, digamos, del equipo ya del encargo. Entonces, me interesa saber cómo fue el encargo. ¿A ti te encargaron una comedia sobre política o cómo fue el encargo? ¿Cómo te llegó...? Pues fue muy curioso. Estábamos Jaime Ortiz y yo en el rodaje de La Familia Perfecta. Y empezamos a hablar de, ¿qué hacemos ahora? Pues hacemos una comedia política, tal. Y nada, hablamos de la posibilidad de que fuese en campaña un Romeo y Julieta, tal. Y Jaime dijo, sí, 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 venga, adelante. Y es muy importante tener un productor que te dice, venga, adelante, metámonos en ese jardín. Qué maravilla. Sí, es fundamental. Es que tener un buen productor detrás, a mí me parece, es también como una especie de coach. Porque en el proceso de escritura, a ver, antes de empezar a escribir un guión, hay infinitas posibilidades de tirar millones de caminos distintos. Es como bastante abrumador. Y necesitas a un productor que diga, venga, tira, que sí. Yo, ay, no, es que no es esa historia, es que esto es muy difícil. O sea, que claro, seguro que hubo un momento que llegaste a tu casa, una vez que Jaime Ortiz te dijo, adelante, ¿en qué pensaste? ¿Para qué abro la boca? Claro, totalmente. Me pasa siempre, de todos modos, Sergio, me pasa siempre. Con todo lo que propongo, digo, ¿para qué coño me meto yo en este jardín? O sea, ¿por qué digo yo que voy a escribir nada político? Si es que es un marrón. Es que soy yo de política. Es que es un marrón. Y empezaste a ver todas las noticias por todos lados. Claro, entonces dije, bueno, primero, empaparme de esto. Pero durante el proceso de escritura, a veces quedaba con Jaime y era como, esto es muy complicado, yo no sé por dónde tirar, no sé si hay historia. Y Jaime ahí siempre era como, tira, hay historia, venga, escríbelo, no sé qué. Entonces, también es muy importante tener ahí a alguien que tiene fe y que te mete caña para que sigas. Y bueno, has mencionado antes que te empapabas de Twitter también y los memes y demás. Y la película tiene memes. Sí. O sea, en directo, o sea, reaccionando a las cosas. Me parece fascinante eso. Es que es parte de la política ahora mismo, las redes. O sea, es que no se entiende la política sin las redes. Y ahora muchos políticos escriben tweets. En vez de hacer declaraciones a la prensa, escriben tweets. Y son noticias los tweets de los políticos y los zascas y los retweets y no sé qué. O sea, es que es muy fuerte. O sea, que tenía que haber ese reflejo en las redes de lo que ocurría en la política. Si no, no quedaba completo. Es que memes buenísimos en la película, además. Sí, estuvimos jóvenes. Fue en la postproducción constantemente escribiendo memes y buscando imágenes que no tuviesen derechos y todas estas cosas. Y bueno, otra cosa que tiene... Es que Sergio Casamayor y yo, claro, como este podcast lleva dos meses escasos, pues todavía estamos en esa fase en que empezamos las frases diciendo Bueno, pues. Entonces hemos tenido una larga discusión. No hay que decir y bueno. Entonces me sale gracioso porque dice, y bueno, se para. Arranca sin el y bueno otra vez. Gracias, Sergio. No pasa nada, Sergio. Y bueno. Sí, aprendiendo. En la película hay detalles que me gustan mucho, aparte de los memes, que es Raúl Cimas, cada vez que sale de un restaurante su personaje se lleva un tupper. Sí. Ese tap, ese gag no entra en ningún momento. No forma parte de la historia ni nada. O sea, no está ahí solo. Pero me fijé y cada vez que salía de un restaurante te estabas pensando, digo, ¿qué se llevará ahora? Me hacía mucha gracia. Y por eso me dijeron que era de Arranca. Pues eso es de Arranca, claro. Es que luego también todo el mundo te aporta. Y Raúl Cimas tiene frases dichas por él, totalmente suyas, muchísimas, que es que son increíbles. Porque yo siempre creo que hay que rodar lo que está en el guión, pero luego hay que dejarles hacer y rodar lo que les salga a ellos. Y entonces ya tienes lo que hay en el guión, que es necesario, si está bien escrito, todo tiene una función y todo tiene un cometido. Pero también hay que dejarles libres y que se metan en su personaje y desparramen. Y hay auténticas joyas cuando dejas hacerles eso. Además, Raúl es ese tipo de cómico de raza que le pones la cámara delante y le das a leer la lista de la compra y hay una escena cómica. No me preguntes por qué, porque yo no lo entiendo. Pues porque tiene una vis cómica, tiene una inteligencia espectaculares. Y se metió en el personaje de Hernando de una manera, es que está graciosísimo. Cuando terminó la película pensé que poco ha salido Raúl Cimas. Spin-off para Raúl Cimas. Bueno, la segunda parte, los tuppers. ¿Y hay algún detalle que tengas en la película, así pequeñitos, pequeño gato, que crees que pueda pasar más desapercibido como este? Sí, yo que sé, chistes muy políticos. Que solo pillarán cuatro gatos, pero que yo creo que tiene que haber también. Como cuando se cae Laura Vázquez al agua y dice que en el ordenador llevaba la tesis de Gramsci. Que es un autor del que habla mucho Podemos. Que sí que había debate de que este chiste no lo va a entender nadie. Y digo, déjalo, por favor. Si es que deja un chiste para el loco de Podemos, ¿sabes? Que igual no lo entiende nadie, pero... Yo no lo entendí, pero sí entiendo el concepto. Es decir, eres como alguien importante y ya está. Es decir, como... Sí me hizo gracia por entender el sentido de la frase. Digo, tiene que ser alguien gracioso. Si todo el guión está lleno de eso, pues es verdad que te desconectas un poco y parece demasiado intelectual. Pero que haya alguna brizna así, de repente, para según quién, pues también se agradece. Totalmente de acuerdo. O sea, la arquitectura, ¿no? Digamos, los elementos compositivos tienen que ser para todo el mundo. Pero luego los elementos decorativos tienen que haber un poquito para cada uno, ¿no? Para todos los gustos. Y tiene que estar cargado del lenguaje de lo que estás tratando. Exacto. Yo esto lo veo mucho poniéndole a mis hijas comedias clásicas. Yo qué sé, 1, 2, 3 de Billy Wilder. Hay un millón de referencias que no pillan, pero digamos que la arquitectura no depende de esas referencias. Pero es que además, según van creciendo, van encontrando fascinante entender nuevas referencias. Y no solo eso, sino que muchas veces esto genera como una segunda capa de interés que es, me ha encantado la comedia, lo he entendido todo, pero ahora voy a empezar a preguntar a mi padre o que me haya puesto la película, ¿por qué dice esto? ¿Qué significa aquello otro? Y empiezas a pensar, pero bueno, esta historia tiene mil ramificaciones. Es maravilloso. Y vuelves a verla y a descubrir cosas, ¿no? Entonces, sí, Gramsci es un político que citan mucho, pues, Errejón y por la iglesia se les llenaba la boca hablando de ese tío, que es muy interesante, pero que efectivamente se conoce, digamos, y has escuchado mucho a esta gente. A mí lo que comentabas de qué le pasa a tus hijas, Sergio, a mí me ha pasado algo con los Simpsons. O sea, yo de pequeño los veía y luego cuando lo ves de mayor es como... Claro, yo siempre se lo digo a mis hijas también. Hablamos mucho de nuestras hijas, Sergio. Y de nuestros panes también. Cuando vemos algo con referencias a pelis que han visto, que les he puesto a alguien, tal, es como, ¿ves? Esto está copiado. O ven Stranger Things, que digo, joder, referencias que tiene Stranger Things a cosas que ya están hechas. Para que sepan que esto viene de algún lado, de una tradición. Y me gusta que vean los clásicos para que vean que ya está todo inventado, ¿no? ¿Han visto tus pelis? ¿Tus hijas? Sí, claro. ¿Y pillan las referencias? ¿O una referencia a su vida, por ejemplo? ¿Que hayas podido meter en algún momento, si las has metido? No, no la suelo meter así, no. Pero no sé, sí, o sea, son muy fans de lo que hago, claro, son mis hijas. Sobre todo la película El mejor broma de mi vida, esa fue... Esa en el colegio fue una sensación. La escribí con Daniel Castro y Marta Suárez y esa fue, en el colegio fue increíble. Habieron un montón de niños. Hay que hacer cine para niños también. Cine bueno para niños. Es muy importante que les encante ir al cine. ¿Políticamente incorrectos? ¿Tiene familia? Sí, sí. También lo pueden ver los niños. Es para mayores de siete años, ¿eh? Y se lo pasan bomba también. O sea, no pillan todas las referencias, evidentemente, pero hay jaleo, hay conflicto, pasan cosas, se enamoran, no sé qué, vienen y van. ¿La han visto ya tus hijas? Sí. En el estreno. ¿Y cómo viviste tú ese momento? Fue muy bonito ese día. La gente se reía mucho. Eso, es que ese, para mí ese es el momento. O sea, yo si escribo comedia es porque me encanta que la gente se lo pase bien y se ría y se olvide de sus cosas. Es que es lo que me motiva, es lo que me pone. Y estar en una sala viendo la peli y que todo el mundo se ría, o sea, tiene que reír. Me ha dado una satisfacción brutal. Totalmente. Es que me encanta. Es como tener un superpoder, ¿no? Sí. Porque la gente puede salir de un drama, es decir, que le ha conmovido y darle muy buenas críticas, pero la risa es instantánea y no se puede fingir. Por lo menos 300 desconocidos no pueden fingirla a la vez. Entonces, cuando un chiste funciona, algo que nació en tu cabeza en una habitación silenciosa y tú dijiste esto tiene gracia y año y medio después 300 personas se arruinan a la vez, es que uno se siente, o sea, es un masaje para el ego impresionante. Es increíble. Es que es tan satisfactorio provocar eso en la gente, pero no es que lo haya hecho yo, ¿eh? O sea, para que una comedia funcione, tiene que funcionar todos los equipos y todo el mundo. O sea, por muy gracioso que sea el guión, si el director no lo hace bien, o la directora, si los actores no están en estado de gracia, el montaje, es que es tan difícil. Para que una comedia funcione, tiene que estar todo el mundo en la misma sintonía. Y es que si no va a funcionar, es imposible. O sea, es un trabajo de los más de equipo que hay, yo creo. O sea, es que no hay otra manera. Es un trabajo de equipo total y tiene que estar todo el mundo en ello. Y cuando funciona, funciona que te cagas. Y cuando no funciona, como decía el otro día Carlos Terón aquí en Dama, te odian. Sí. Cuando un chiste no funciona. Cuando un drama no funciona, si un drama no te hace llorar, bueno, pues vale. Pero si un chiste no te hace reír, te cabreas. Cuando haces una comedia, estás ahí, a la mínima estás haciendo... Es ridículo, ¿sabes? Es una línea muy fina de ser perpéntico y ridículo o tener gracia. Entonces, hay que jugársela, hay que arriesgarse, hay que lanzarse. Eso tiene mucho mérito. Te puedes dar una ostión. Pero si no, surge la chispa y vas a hacer que mucha gente disfrute. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, puedes escribirnos un email a exigenciasdelguionistas.com o enviarnos un audio al WhatsApp 613-006650. También nos encuentras en redes sociales bajo el nombre Blogionistas. El próximo viernes entrevistaremos a Javier Macipe, guionista y director del largometraje La Estrella Azul. Gracias por ver el video.